8 en punto en la mañana, Puerto Rico, 8 en punto en la mañana, aquí en la perrera de South Soul, todo Puerto Rico en sintonía del 99.1 con Ali Warrington, Eric Parkour, Yamaha y La Torre, en la perrera de South Soul. Lleva el momento del encuentro entre Héctor Travieso y Alejo Maldonado. En varias semanas pasadas estuvimos hablando con ambos. Alejo tiene una opinión, dada una investigación que se ha hecho, que ha hecho él mismo sobre el caso Lorenzo. Y pues Héctor Travieso dice que por lógica, porque obviamente pues lleva tiempo siguiendo el caso, ya mientras estuvo con el programa La Coma ahí, allá súper exclusivo, y ahora que está pues en Dando Candela, pues sigue dándole al caso y sigue hablando del caso. Señoras y señores, la pasada semana entrevistamos a Alejo y entrevistamos a Héctor, quienes ya se encuentran con nosotros aquí en nuestros estudios, y Alejo le dice disparatero a Héctor Travieso. Héctor Travieso dijo, pues si es así, que me lo diga de frente. Alejo respondió, dijo que no tenía problema y aquí está con nosotros. Buenos días Héctor Travieso, buenos días Alejo Maldonado. Buenos días, saludos a todos. Buenos días. Un poco ronco, pero aquí estoy. ¿Cómo se encuentran? Bien. Buenos días, buenos días a todos los muchachos, buenos días al pueblo de Puerto Rico. Estamos igual, Alejo y yo, porque estoy un poquito afónico, pero estamos acá con el favor de Dios. Así que muchas gracias a San Sol, muchas gracias a La Perrera, 99.1, por permitirnos llegar al pueblo. Gracias por estar ustedes con nosotros y por acceder a esta entrevista y dar cara. Hay muchos que se huyen, ustedes están aquí. En primer término, tú llevas mucho tiempo, Héctor, hablando del caso, siguiéndolo, ya en una etapa en súper exclusivo, ahora sigues dando candela y sigues hablando del caso. Alejo tiene otra opinión, dado una investigación que la ha hecho, ha estado muy inmerso en este caso y lo ha seguido muy de cerca. Y tiene unos datos, incluso la pasada semana nos comentó de que tenía una bomba de hidrógeno, que ni los federales tenían esta información. Eso es correcto. Así que... Vamos rápidamente para darle forma a esto. Alejo, ¿en qué, verdad? Tu opinión de decirle disparatero al señor Héctor Travieso, que lo tenemos aquí de frente, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes de los disparates que ha dicho Héctor en televisión? Bueno, mira, todo lo que yo he escuchado en televisión y en radio, que vaya en contra del razonamiento investigativo, es para mí un disparate. Y la misma, tú ves el diccionario y te dice que disparate es lo que es contrario a la razón. Por lo tanto, todo lo que yo entiendo que va en contra del razonamiento investigativo que uno hace de un punto en particular, para mí es un disparate. ¿Qué dijo él en ese sentido? Pero mira, primero, el señalar de una manera tan categórica que Ana es la responsable de esta muerte es un disparate. Es un disparate. Perdóname, Alejo, te tengo que interrumpir ahí y discúlpame. En ningún momento, en ningún momento, y esto que quede para récord, Héctor Travieso ha dicho ni en Super Exclusivo, ni en Dando Candela, ni en este programa, que Ana Cacho es responsable de la muerte del niño Lorenzo. Héctor Travieso siempre se ha mantenido en que Ana Cacho sabe lo que pasó aquella noche y que no ha dicho toda la verdad, pero nunca la he señalado como la responsable de la muerte del niño Lorenzo. Incluso en el programa de la Comay, de Super Exclusivo, las primeras visitas que dio Ana Cacho a la corte, que habían siempre apostadas allí un grupo de personas que le gritaban asesina, Héctor Travieso y la Comay le pedían al pueblo de Puerto Rico que no le dijeran asesina a Ana Cacho porque ella le asistía el derecho de la presunción de inocencia. O sea, vamos a dejar eso meridianamente claro. Pero nunca he dicho que la señora es responsable. Entonces dice que no es responsable, pero se sabe lo que pasó allí. Que sabe lo que pasó allí. Pero en cierto modo está diciendo que es responsable porque se dice que sí. Cuando tú dices, sabe lo que pasó allí, pues uno es responsable porque sabe. Entonces la ley de la lógica pesa más que la ley de gravedad. Eri Balcuri y Alejo y Amari. La ley de la lógica pesa más que la ley de gravedad. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo es posible que en una casa, en una casa donde no había aire acondicionado, la noche del 9 de marzo del 2010, que la señora dice que ella hizo las asignaciones con el niño Lorenzo? Que la señora dice que el niño se queda dormido y que entonces lo acuesta en la camita, que ella se baña, que ella procede después a ver una película con un invitado que tenía allí esa noche que presumimos que sea el señor William Marrero. Correcto. Que ella termina de ver esa película y que una vez que termina, se va a William Marrero, ella cierra esa casa, se asegura de que todo está cerrado herméticamente, ella chequea a cada niño en su camita y que ella se acuesta a dormir. Y que entonces no es hasta las 4 de la mañana. Eso lo dijo primero en la entrevista que hizo con Alex Delgado en Noti1, que fue a los pocos días de haber sucedido la tragedia del niño Lorenzo. Inclusive dijo que se había despertado porque la nena pequeña la llamó y le dijo, mami, Lorenzo está mojándome el pelo con sangre. Pero también dijo que a las 2 de la mañana, esto es otra versión, que a las 2 de la mañana se despertó, se volvió a despertar esa noche. Volvemos a cuando ella cerró todo, que todo estaba en orden, que la casa estaba toda, toda protegida, que los niños estaban dormidos, que todo estaba bien, que se despertó a las 2 de la mañana, que volvió a chequear que todo estaba bien y se acuesta a dormir. Entonces a las 4, 2 horas más tarde, la niña la despierta y le dice que el nene estaba sangrando en la cama. Esa señora, según dice ella, según contó ella, Ana Cacho, y contó su abuela, la mamá, doña Ivette, la abuela de Lorenzo, agarró y cuando oyó eso, se vistió como una desesperada y sin prender la luz, sin ni siquiera lo que haría cualquier persona normal, que la reacción natural es que si un hermano te dice, mira, mi hermanito se cayó, pues el papá o la mamá lo primero que va a ver es, ¿cuál es la magnitud de esas heridas? ¿Qué le pasó a ese niño? Ella agarra y se va, como si fuera una loca, al CDT. Teniendo, perdóname, ya para terminar, teniendo allí como 3 médicos en esa urbanización, que ella no los llamó para que hubieran chequeado al niño. Cometió también la irresponsabilidad de mover a un cuerpo de un niño que no sabía qué es lo que tenía y que tú sabes muy bien que lo primero que se hace es llamar al 911 o a la policía y ella en ningún momento llamó a la policía ni al 911. Ella arrancó con el cuerpo de ese niño para allá muerto, porque ese niño ya llegó muerto al CDT. Héctor, en primer término, uno se acuesta a dormir, acuesta a sus hijos, alguien entra a la casa, asesina a uno de los niños, ¿puede pasar que no te enteres? Bueno, ¿y por qué no te enteras? Si en la casa no tenía aire acondicionado, ¿Lorenzo? ¿Puede pasar que te des un medicamento y te quedaste dormido? Eso puede pasar. No hay sin medicamento. O que sea, es sin losa la persona que entró. Hay personas que tienen el sueño pesado, que los han asaltado y los enteran, y cuando se levantan, los han mudado. Ok, muy bien. Entonces, Ana Cacho, no yo nada. Las dos nenas, la pequeña y la otra más grandecita, tampoco oyó nada de lo que pasó esa noche. Alejo. No, no es así, mira. Muchas de las cosas que él dice son correctas. Pero lamentablemente la interpretación es la que es incorrecta. Primero, tú te acuestas a las dos de la mañana o a las doce de la medianoche. Si te diste una cerveza, tú estés relax. Tu cuarto está en el segundo nivel de la casa. No está en el piso de abajo, está en el segundo piso. Es una casa que le construyeron esa habitación después de la casa estar hecha. O sea, que queda aislada en sonido. El máster queda aislado. El máster queda en el techo, lo hicieron en el techo de la casa. Por lo menos no tiene un aislamiento. Nosotros escuchamos allí y tú puedes tirar cosas en el piso de abajo y no se escuchan en el piso de arriba. ¿Quiénes estaban al lado del niño? La hermana mayor. El primer cuarto del pasillo es el del niño. El segundo cuarto es el de la hermanita pequeña. Después hay un baño y después está el de la otra hermana mayor. Cuando ocurre eso, ella tenía capacidad, la hermana mayor, de escuchar si hubiera ocurrido algo que llamara la atención. En ruido, en sonido, en lo que fuera. Y ella lo que hace es cuando la hermanita le avisa, es que llaman a mamá para que baje. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El hecho de que Anacacho esté en la casa primero, que sea la madre de la casa, no la hace ella responsable de lo que ocurra en la casa. Y lo digo esto porque, miren, aquí hay una persona muy conocida, por poner un ejemplo, de todos ustedes. Un productor bien conocido en Puerto Rico. Ese muchacho se acuerda con su esposo en la casa. Despierta a las dos de la mañana con dos personas o tres encima de él. Lo sacan de la cama, lo tiran al piso, lo sientan en una esquina. Lo hacen abrir los ojos porque él bajo la cabeza no lo abra. Y los tres le violaron a la esposa en presencia de él. Él era responsable siendo el dueño de la casa. Siendo el que estaba a cargo de la casa de eso, seguro que no. O sea, cosas ocurren. Pero el hecho de que Anacacho estuviera en el segundo piso, que la llamaran, como dice la gente, que tardó en llevar al niño al hospital. Pues miren, la reacción de una madre, cuando tiene un niño herido, no pones a examinar las heridas porque está botando sangre, está embarrado todo de sangre, es llevarlo a un hospital. ¿Dónde está el hospital? Pues miren, al final de esa calle, dejándola, dándole la vuelta por el otro lado. Ahí es que está el dispensario. Si no han ido a él, le sale de la organización, da la vuelta. En la misma calle, al final, hay una vela, ahí está el dispensario. Yo no voy a empezar a llamar vecinos si tengo una situación de este tipo. Yo lo que hago es que cojo al centro hospitalario más cercano que ella lo tenía al lado, y ella llegó en menos de cinco minutos allí. El hecho de que ella haya ido allí no quiere decir que fue y llevó al niño que estando muerto. Miren, no ella, ni los médicos, ni los agentes investigadores, ni los de ciencia forense nadie examinó a ese niño. Perdóname, Alejo, la doctora Mildred Bochetti, la emergencióloga que atendió al niño ese día, el 9 de marzo por la mañana, aseguró ante las cámaras de súper exclusivo, y esto está ahí en récord, de que ese niño llegó con sangre seca, de que ese niño llegó muerto al CDT. Y tú sabes muy bien que la familia, tanto Ivette González, que han desplegado una cantidad de dinero enorme, enorme, no sé para qué, decenas de abogados, detectives, relacionistas públicos, no sé con qué fin, pues erradicaron creo que una moción en contra de esta doctora para que le quitaran la licencia, para castigarla de alguna manera por haber hecho esas declaraciones basadas en la ley IPA. Yo entiendo de que ya el niño estaba muerto, aquí había una serie de dudas y de lagunas en cuanto a la situación. Ella llega allí diciendo que se cayó de la cama. Yo entiendo, yo entiendo, y esto pues, te lo iba a decir ahorita, que un niño que se cae de la cama, que se cae de una camita, no se puede hacer las heridas de la magnitud que tenía ese niño, o que presentaba ese niño ese día, que llegó allá al CDT, ya prácticamente muerto. Y otra cosa que me preocupa muchísimo y me extraña y me araña, es que si ese niño se cae de la cama, como dice Ana Cacho que pasó, como ese niño se cae, se hiere, y él mismo se va a acostar otra vez de vuelta a la cama. Él se va a tirar en la camita otra vez, se cae, se hiere, tiene heridas en la ceja, en el tabique, en el área de la cien, en todos lados. Tiene el cráneo desplazado completamente de un tortazo que le dieron a ese niño, que eso es obviamente que se levantó en el momento equivocado. Nadie lo quiso matar, pero era un niño fuerte, prestó resistencia, vio algo que no quería ver, lo tiraron contra la pared, ya lo matan cuando le desplazan el cerebro, y entonces pues lo que hicieron fue, sencillamente, to disguise the crime scene, o sea, disfrazar la escena del crimen. Alejo, ¿por qué lo hicieron? Eso que dice Traviso ahora mismo, ¿es un disparate? Es un jazonamiento disparatado, seguro que sí. Eso que dijo ahora mismo, un jazonamiento disparatado. ¿Cómo se acuesta, Alejo? Entonces el niño después que se cae de la cama y se hiere, de muerte. El solito, ¿cómo se acuesta? Porque tú lo sabes ahora que está herido de muerte, pero si la madre encuentra el niño en la cama, previamente se había caído de la cama, se había lastimado previamente, meses antes. ¿Quién lo acostó ese día, Alejo? Bueno, yo sé quién lo acostó, el que lo mató. Si la nena pequeña lo vio. La nena pequeña dice que un fantasma tiró su hermanito a la cama. O sea, la hermanita lo vio, la chiquita. Y esa es la descripción que da. ¿Y quién fue la persona? Bueno, eso es lo que tienen que determinar las autoridades. Hay uno que admite que lo hizo. Eso es imposible. ¿Cómo tiene un tipo que en un caso donde dice, yo fui el que lo maté? Se encuentran los papeles de esta persona ahí en la área. Estamos hablando del manco. Del manco. Y no le creen. Y no le creen. Entonces tienes otro sospechoso, William Marrero, tienes a Nardi, tienes a Jesús Genaro, y nadie fue. Y estás investigando a otra gente. Y el manco ha levantado un montón de veces. Mira, fui yo, fui yo. Yo fui allí y yo maté al nene. Y no le quieren creer. Ese es otro disparate investigativo. Aquí todo el mundo ha fallado. Aquí falló. Y la pena que me dé es que el que empezó esta investigación disparatadamente, que es el que era Teniente Roser, el inspector ha ascendido por este caso. Prácticamente. Fue uno de los que más disparate cometió. Precisamente. ¿Cómo que ha ascendido por este caso? Pues porque es el que más ha llamado la atención. Ha llamado la atención de su supervisor y todo. Ya ha ido ascendiendo. Ya es inspector en este caso. O sea, su puesto hoy es un premio. Le dieron un premio. Pero miren, usted empieza a hacer una investigación criminal de un caso. Usted establece lo que se llaman las hipótesis, los posibles escenarios. Cuando este caso ocurrió, yo los establecí. En un programa con Marcano. Y miren, lo primero que yo dije, que la familia podía estar envuelta. Primero que lo dije fui yo. Y presenté los diferentes escenarios. Que la mamá fuera a reprenderlo, se le fuera la mano. Que hubiera una discusión en la casa con la familia o visitante. Y que el niño cogiera un golpe sin querer. Yo presenté todos los posibles escenarios. Y de hecho, dije en aquella ocasión. Que el posible escenario donde las menores estuvieran envueltas. Había que aclararlo inmediatamente. Para evitar que esas niñas fueran señaladas. Como ocurrió en este caso. Como que era la responsable de lo que había pasado allí. Y eso había que establecerlo. El gobierno no hizo eso. El gobierno llegó allí. Yo sé por lo que lo hizo. Recibieron una confidencia. De que alguien de los tres muchachos. Le había dicho. No, yo estuve en la muerte esa. Y ellos tomaron esa confidencia. Como un hecho real, cierto. Y partieron de ahí. Descartaron todo lo demás. Por eso, cuando se empieza a discutir. A los cuatro días que yo estoy discutiendo. La presencia de los papeles del manco en la escena. ¿Qué dijo el secretario de justicia? Él no estaba allí. Pero miren, había unos papeles. Los plantaron. Esa es la frase que usó. Como el secretario Somoza. Eso lo plantaron allí. Perdóname, Alejo. Los plantaron porque el día que la policía va a la casa de Ana Cacho. Y que investiga y que miran aquello allí. Que cosa rara fue que ya a las nueve, nueve y media de la mañana. Ya aquello estaba oliendo a King Pine. Y estaba oliendo a Fantastic. Y habían limpiado toda la casa. Y de hecho, estaban mapeando el cuarto. Y no quedaba sangre ninguna. Excepto dos gotitas de sangre. Que estaban en la puerta. Que daban hacia el patio. Que fíjate que por cosas raras. Que retratan. Retratan. Creo que la señora Ivette González retrata esas dos gotitas. Sin embargo, limpiaron toda la casa. Limpiaron toda la sangre que había en el cuarto. Todo, todo, todo. Para que supuestamente Ana y que no viera esa sangre. Ok. Pero dejaron dos gotitas. Las que iban para el patio. Pero ya le dieron permiso para eso. Allí no había ningún papel ese día. Esos papeles fueron puestos allí. Para involucrar al manco. Alguna escena. Héctor no estaba allí. Estás adjudicando algo. Y el racionamiento. Casi otro racionamiento disparatado. No estaba allí. Mira cómo habla Héctor. El racionamiento totalmente disparatado. Tú tampoco estabas allí, Alejo. Y también estás diciendo disparate. Porque tú estás partiendo. Tú estás diciendo que Alejo también dice disparate. Pero hombre. Pero claro que sí. Es un ser humano. Y aunque él tenga experiencia. Él está partiendo de la premisa. ¿Me entiendes? De lo que él hubiera entendido. Que debió haber sido una investigación. Que ahora sí te digo yo. Que fue un poquito disparatada. Por parte de la fiscal Mariela Santini. Que estaba comenzando en ese momento. No, totalmente disparatada. Lo que ocurrió allí. Vamos a ver por qué es disparatada. Vamos a verlo por lo que es. Héctor le está razonando. Héctor le está razonando. Que la familia limpió aquello allí. Para proteger a alguien. Y esconderle algo. Pero no dice. Que quien ordenó. Dio la orden. Y dijo limpien esto. Que esto está muy preciso. Fue la fiscal. Eso no lo dicen ellos. ¿Y sabes por qué? Porque la fiscal recibe una orden de arriba. Y yo tuve al gobernador Luis Fortuño. Sentado frente a mí. Al lado de la Comay. Y le dije a Luis Fortuño. Lo que había pasado. Y le dije. Mira. El secretario Guillermo Somoza. Será una gran persona. Pero ha sido laxo. Ha sido una persona mediocre. Y te está creando problemas. En la administración. Porque el caso del niño Lorenzo. Se ha convertido en un caso emblemático. Del crimen en Puerto Rico. Pero esto que tú quieres decir. Que la familia misma. Va y habla con la policía. Con alguien de alto rango. Entonces él queda la orden. Y le dice a la fiscal. Dile que limpien. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero habla claro. Porque es que quiero saber. El caso del niño Lorenzo. Es la muestra más diáfana. Y clara. Del discrimen social. Por el cual atravesamos en Puerto Rico. Si esto que le pasa a la señora Ana Cacho. Con el niño Lorenzo. Y todo lo que acaba de contar Alejo. Y lo que acabo de decir yo. Y lo que todo el mundo ya sabe. Porque ya. De esto ya. Han transcurrido cuatro años. Le llega a ocurrir. A la Yagi. La hija de Sonia. La de Cuso. Que vive ahí. En las parcelas. La barra. En Cagua. La hubieran metido presa. Ese mismo día. Lo que pasa. Que se trataba de Ana Cacho. Hija de Ibeg González. Que tenía conexiones. Lo mismo con el Partido Popular. Que con el Partido Nuevo Progresista. Que con Fratichelli. Jefe del FBI. Que con todo el mundo. Y con qué evidencia. Lo hubieran metido presa ese día. Dime Héctor. Con qué evidencia. Dime. Con qué evidencia. Con qué evidencia. Que tú estás en tu casa. Y un niño. Aparece agolpeado. Con qué evidencia. Tú vas a someterle el caso a ella. Con la evidencia. Con la evidencia. Lo está diciendo. Con la misma evidencia. Que se metió presa. A Yagi. A la hija de Sonia. La de Cuso. Con qué evidencia. Con ninguna. La evidencia. Cuatro años después. No la tienen. Le van a tener a que no. Pero si es que. No la han abusado. ¿Qué pasó con la muchacha. Aquella Francesca. Que dijeron que la niñita. La habían abusado. Y que tenía unas quemaduras. De cigarrillos y demás. Y la metieron presa. Sin preguntar. Ni media palabra. Y tú estuviste en la policía. En la época. En la que la policía. No preguntaba a nadie. Para meter presa a la gente. Y tú lo sabes muy bien. En la época. Se llevaba la evidencia. En los tribunales. Se llevaba la evidencia. Pero a lo que yo digo. ¿Qué evidencia hay. De que ellos habían cometido. Ese acto aquel día. Ninguna. Pero es que mira. Ninguna. Alejo. No hay que ser médico. Mira. No hay que ser médico. Para saber. Que ese niño. Con el cráneo destrozado. Con las puñaladas. Que tenía en la cabeza. No sé. En la cara. No se cayó de una cama. Eso es. Eso es altamente sospechoso. Y por sospecha nada más. Hay que meter presa a la persona. Como tú pensabas que la mamá. Sabía el tipo de herida que tenía. Ahora mismo. Pero por sospecha. El niño tenía la sangre seca. Por sospecha no te pueden meter preso. Mira. Entonces por sospecha nada más. Hay que meter presa a la persona. No. Mira. No diga eso. Había ningún tipo de evidencia. Habría que meter los presos a todos. Toda la punta de que fue esa persona. Pero. Vamos entonces a poner. Pero no tienes evidencia. Vamos a poner. Que si hubiese sido una persona humilde. Si hubiese sido una persona humilde. La hubieran tratado con la misma diferencia. Que trataron a Anacacho. Yo entiendo lo que tú dices. Ven limpia la casa. Tú no te preocupes. Esto fue un accidente. Aquí no pasó nada. Y no hay. Eric. Fiscales. Han hablado conmigo en este caso. Y me han dicho. Que si ellos hubieran estado en esa posición. Anacacho sale bajo fianza. Pero ese día nada más. Que por decir que el niño. Se cayó de la cama. Y por haber sido ella la custodia. De ese niño. Y de esas niñas. Eso no es evidencia. Pasómente un caso. Esto nunca estaba en un tribunal. Pero mira Alejo. Alejo. Tú nunca estabas. Oye mi hermano. Oye mi hermano. Alejo. ¿Quién era la persona que estaba en la casa esa noche? Por eso. Como conté. Gracias a Dios que no estaba nunca en un tribunal. Como señalé en el caso del productor de televisión. Lo hubieran acusado. De violación. Porque estaba en la casa y violaron a la mujer. Oye. Es un racionamiento estúpido. Claro. No es disparatero. Es estúpido. Ahora le dices estúpido a esto. Bueno no. Casonamiento. No. Él es buena gente. Pero mira. De nuevo. Esto le habla que la sangre estaba seca. Y como caramba. Ana la disolvió en agua. La disolvió en lo que fuera. Y se la tiró por encima. Si el suéter que Ana llevó puesto. Lo tiene la policía. Estaba lleno de sangre. Y la sangre seca. No impregna otra copa. Como ella tenía las manchas de sangre encima. Pero que ese niño. Tú sabes que no. Cuando ella lo lleva allí. Ese niño. Que la niña lo despierta. Que despierta a la mamá. Ese niño ya llevaba horas ya de muerto. Ya ese niño lo matan. Más o menos al filo de la medianoche. Desde el 9 de marzo. Al niño lo matan. Después que ella se acuesta a dormir. Y lo que pasa aquí. Es que estamos tratando. Seguimos por lo mismo. De ignorar la evidencia. Que está disponible. O sea que sea. Es especulativo. Todo lo que se está diciendo. Todo lo que se está hablando. Mira. Si cuatro años después. Ellos no tienen evidencia. Para someterle a Ana. Ni nadie. De los que ellos dicen. Que estaban allí. El caso. No la vi en aquel momento. De ninguna manera. Desde luego. Yo lo he dicho. Si allí hubieran llegado. Investigadores con capacidad. Que no los tiene la policía de Puerto Rico. La policía de Puerto Rico. Desmanteló. Era la investigativa. Y es de investigación criminal científica. La desmanteló. No han entrenado más gente. Y lo que tienen son investigadores empíricos. Como Rosa. En la calle. Pues dando cantazos. Y adivinando en una. Adivinando en otra. Pero no tienen la capacidad. Un investigador. Que hubiera llegado. O sea que el teniente Rosa. Que estuvo envuelto en el caso de Casella. No tiene la capacidad para su. No la tiene bendito. Esa gente. Lo que están ahí. Bueno. Que te digo. Que es lo que yo tengo. Investigadores de pito y macana. Es lo que tenemos en la calle. Yo te pregunto. Eso es lo que tenemos. Pero mira. Permíteme. Permíteme. Oye. Si hubiera llegado un investigador con capacidad allí. Yo entrenaba a los investigadores en escenas de crimen. Yo los investigaba. Entrenaba en investigación de muerte. Y tú. En menos de cinco minutos. De tú haber llegado a esa escena. Tú hubieras determinado. El tipo de trauma que tenía el niño. Si eran traumas autoinfligidos. Accidentales. O eran. Provocados por otra persona. Y en diez minutos. Tú hubieras disparado una investigación allí. Como yo he dicho en otras ocasiones. Si en diez minutos yo tengo ya. La idea clara que ese niño lo asesinaron. De la manera que lo asesinaron. Yo aíslo toda la familia. Yo lo dije por radio. O por televisión. Que en la mañana se debió haber determinado. Si la familia estaba envuelta o no. Y si eran responsables. No eran responsables. Hubo un caballero que tenía un programa de radio por ahí. A las cinco de la tarde. Que yo seguro. Y hubiera fabricado la evidencia. No. Hubiera determinado inmediatamente. Que aquello era un homicidio. Yo aislaba a toda la familia. Y empezaba a interjogar. A entrevistar. Porque no son sospechosos. Son testigos. A todos los que habían en la casa. Y después de un ratito. Una hora. Dos horas. Yo iba donde las niñas. Y le decía. Mira lo siento. Mamá me contó lo que pasó. Y después iba donde mamá. Y le decía. Mamá lo siento. La nena me contó lo que pasó. Y aunque es. Algo donde tú estás manipulando la verdad. Es una táctica. Para investigar. De interrogación. En esa mañana. Nosotros le habíamos podido determinar. Si la mamá estaba envuelta. Las niñas estaban envueltas. Dejaron para hacer tiempo. Esperaron dos días. En lo que el patólogo dijo. Esto es un homicidio. Así. 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 Tiempo que pasa. Verdad que huye. Y ese le había ido la verdad de las manos. A estas alturas del tiempo. A estas alturas del tiempo. No hay nada. Que indique. Que ni Genaro. Ni Arnaldo. Estaban allí en la casa. Nada. De hecho. Ellos trataron de probar. Que ellos no estaban en esa casa. ¿Con qué lo trataron de probar? Pero William Marrero dijo que Genaro sí estuvo en la casa. No. No. Perdóname. No. Él no dijo eso. Genaro dice que no estuvo en la casa. Y Genaro. Y no. Perdóname. Genaro. Genaro presenta. Ya por la mañana. Él llamó al amigo. Para ir al dispensario. Pero esa noche no estuvo allí. Nadie ha dicho eso. Y esas son las cosas que cogen en la calle. O sea. Salen en la prensa. Y no son ciertas. No son ciertas. Salen en la prensa. Lo lee todo el mundo. Y no son ciertas. Mi hermano. Yo. Yo. Yo hablé con. Con. Yo hablé con Marrero. Yo. Yo. Yo te quiero preguntar algo. Alejo. Varias horas con él. Y la versión. Allí no había nada más. Que él fue a la casa. Nada más. Y si allí hubiera habido un vaquiné. Un fiestón. Traigan un maldito vecino. Que diga que lo vio. ¿Dónde ha aparecido alguien allí. Que vio fiestas? Nadie. Pregúntale a las nenas. Si había un fiestón. Allí encontraron una pipa. Y dijeron que allá había un bacaná. Y que allí estaban fumando. Que revolú. Bueno. La pipa. La pipa. La que trascendió a un principio. La pipa inclusive. Que dice Ali. La pipa inclusive. Tenía ADN de Anacacho. Bueno. Esto sea otra cosa que te quiero preguntar. Pero la había fumado esa noche. Pero te quiero. Una pregunta. La había fumado esa noche. Te quiero preguntar. Yo le quiero preguntar a Alejo. Pero ella le hicieron pruebas. Pero el ADN de qué. De sudor porque la cogió en las manos. De saliva porque la cogió allí. No, no, no. ADN de un montón de fuentes. A la hora de justificar. A la hora de justificar. De un cabello. Un pedazo de piel. Que se le pegó una escama de piel o algo. A la hora de justificar. Cualquier venta al pasillo. Es una venta tremenda. Bueno. Pero entonces. A ella le hicieron unas pruebas de droga. Días después dieron un negativo. Por lo tanto. Yo descarto eso. Porque si tengo una prueba que me hicieron. Y el hecho de que las pipas estuvieran allí señores. Alejo. Yo tengo una cosa de esas. De austerizer. Que empieza con magic. Y a mí me lo regalaron. Y está bonito en la cocina allí parado. Yo nunca lo he usado. Y el hecho de que alguien. No quiere decir que yo lo hice. Y los han agarrado. Y fue dentro de. Por eso. Y está ahí. Y lo que lo he usado. Qué lindo está de María. Qué chévere. Y ahí lo pone. El hecho de que tú encuentres una escena. Algo no te va a decir. Estaban fumando. Y había una fiesta. Yo te voy a preguntar. Es el problema de Rosa y su gente. El día que tú me dejes. Yo te dejo. Darcy en el 2018. Y tú me dejas hablar. Mira Alejo. No nos has hablado más que yo. No, no, no. Sí, mucho más. Mira, no, no. Yo lo que te quiero preguntar es una cosa. Ana Cacho. No es responsable de nada. De lo que pasó allí. A pesar de que era la mamá. Que tenía. Bajo su custodia. Las dos niñas. Y a Lorenzo. Eso lo expliqué yo. Y todavía siguen repitiéndole. El hecho de que tú tenga una casa con tus niños. No te hace responsable. Pero déjame. Pero déjame terminar la línea. Déjame terminar la línea. Ni siquiera. Ni siquiera hay negligencia cuando ella dijo que esa noche ella no tuvo sexo. Ni consumió ningún tipo de sustancia controlada. Puede ser el problema de nuevo. Estamos usando cosas que no tienen nada con la investigación. Pero déjame hablar. El criminal de la muerte. Pero déjame esperar. La siguen utilizando y resaltándole. Eso no tiene que ver nada. No tiene nada con la investigación. De nuevo. Estamos planteando el carácter de la persona. Porque si vamos a un juicio. Esto va a salir en un juicio. Yo no soy abogado. La señora. La señora dijo primero que ella. Esa noche. La primera entrevista que ella dio a Noti 1. Ella dijo que esa noche ella se acostó a dormir. Que no pasó nada. Que no hubo sexo. Ni nada. Ni usó nada, nada de sustancia controlada. Nada. Pero después le admite al FBI. Que sí. Que sí tuvo sexo. Y que sí usó sustancia controlada. Yo te pregunto aquí. No, no, no. Eso no es verdad. Eso lo dijo Julio Meléndez. El fiscal general. El disparatero más grande que ha parado madre en Puerto Rico. El fiscal general. El fiscal general. El fiscal general. Entonces lo que Ana Cacho le dijo al FBI. De que sí. Que después cambió la versión. Que primero no tuvo sexo. Y que no había usado nada de sustancia controlada. Después cambia la versión. Eso es mentira también. Eso no es verdad. ¿Cuáles son las declaraciones? Yo le admito a ustedes. 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 Nadie las ha visto. Yo no sé dónde él sacó lo de que ella le admitió droga. Ella no admitió porque ella no usó droga. Y lo demás es una cosa personal de ella. Que yo no me meto. A mí no me tiene que ver nada con la investigación que yo estuviera haciendo del caso. A mí lo que me llama la atención en este caso. Es que hubo negligencia horrible. No hubo negligencia. ¿Cuál es la negligencia? Tú sigues diciendo. ¿Pero cuál es la negligencia? Dímela. Pero oye, chicos. Mira, ven acá. Si tú admites que tú tuviste sexo en una casa donde tú estás viviendo con tus hijas menores. Y tu hijo menor. Y ahí. Eso ya es una falta de respeto a los niños. ¿Qué va a ser falta de respeto? Si en Puerto Rico las paredes ya tienen sexo todos bien en las casas con los niños presentes. Si tú estás justificando todo. Yo creo que no vale la pena. Bueno, no es justificable. Eso no tiene que ver nada con la investigación de la muerte, chicos. No, no, porque si entonces lo que estamos diciendo que Ana Cacho es María Magdalena. ¿Tú me entiendes? Ya. No. Es resucitada y reivindicada. Bueno, no, pero tiene derecho. No. No es María Magdalena, pero tiene derecho a tener sexo en su casa. En su cama. ¿Pero tú crees que entonces es normal que una mujer que no se había divorciado todavía en la misma casa podía ir a un hotel, podía ir a un apartamento? Eso es una moralidad que no tienen que ver nada. Eso es lo que yo digo, el racionamiento disparatado es ese. Ahí lo ven ustedes. No, no es disparatado porque toda esa actitud. No tiene que ver nada el sexo con otra cosa. Toda esa actitud, Alejo, trajo como consecuencia el asesinato brutal de un niño. Pero es que no es culpa de... No, no, no lo trajo. Otro análisis disparatado. No es culpa de ella. Que mataron al nene. Mira otra cosa más. Mira qué disparate grande. Héctor, estás diciendo que es culpa de ella. Perdóname, estás diciendo que es culpa de ella que mataron a su hijo porque estaba teniendo sexo arriba en Puerto Rico. Oye, es un caso de... Es lo que estás infiriendo. De que esa noche ocurrió algo grande en esa casa que puso e inquietó al niño Lorenzo y que el niño Lorenzo protestó. Y que para callarle la boca al niño lo matan. Yo te lo voy a decir. Eso es otro racionamiento disparatado. También es disparatado. Antes de que sigan hablando, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a pausa y vamos a regresar con más de este encuentro entre Alejo Maldonado y Héctor Travieso aquí en la Perra de Sancho. Y antes de que nos vayamos, quiero aclarar que tenemos en el aire a Héctor Travieso y el que está hablando no es Cobo Santa Rosa, es Alejo Maldonado. La gente me está escribiendo que como tiene la voz ronca, que tú eres Cobo. Está ronco. Es Alejo que está ronco. Bueno, si me van a poner el nombre de él, póname en el banco los chavos que tiene también. Una pausa. Con la Perra de Sancho. Continuamos en la Perra de Sancho 99.1. Alí Erick Llamari. Estamos con Alejo Maldonado, Héctor Travieso. Aquí discutiendo la situación. Alejo tiene una opinión y Héctor tiene otra del caso del niño Lorenzo. No, yo reconozco que Alejo tiene gran experiencia en esto porque yo no soy policía y él fue un excelente policía, fue un excelente investigador y él tiene los conocimientos que yo no tengo. Yo simplemente me dejo llevar por la lógica, la razón y el sentimiento. Fíjate, yo pudiera hasta pensar que Alejo Maldonado está cobrando dinero de parte de la señora Iber González y que le está sirviendo igual que le han servido otras personas como quizás Zagardía, que también defiende el mismo punto. Yo oigo a Zagardía, yo oigo a Alejo y yo oigo las mismas versiones. Y me están un poco raras porque van en contra, en contra de la opinión generalizada del pueblo y de la lógica, de la lógica completa. De que en esa casa, aunque Alejo diga que no, aunque él se vaya. ¿Estás diciendo que tanto Zagardía como Alejo están cogiendo chavos? No, 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 yo no sé, aquí está Alejo, yo se lo pregunto de frente, yo no lo digo por detrás. Yo le digo a Alejo, si él está cobrando dinero y está haciendo algún tipo de relaciones públicas a esa familia, eso no es ningún delito, eso está correcto, eso está bien. Porque me parece que de la forma vehemente con que él defiende este caso y saca a Ana de todo, de todo, de todo círculo de posibles sospechas. Pues mira, yo entiendo que aquí el Departamento de Justicia, César Miranda, que está ahora como el director del Departamento, debería de coger y pedirle perdón a Ana Cacho y decir aquí no hay caso, se acabó el evento, mire, quitarle la etiqueta de sospechosa. Ahora, ahí la negligencia está y está y se irá. Pero aguanta ahí, tú le dijiste a ahora mismo Alejo que conteste eso, que está cogiendo dinero de la familia de Ana Cacho, deja que Alejo conteste eso. Yo diría que bajo el mismo razonamiento, yo diría que entonces a Metalí y su primo el abogado, bueno, abogado, tiene el título, hay que decirle abogado. No, el abogado. Por eso, este, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Pues le están pagando a Héctor y le pagaban a la Comay para que dijeran que Ana era la responsable. No, nosotros no. Ya bajo el mismo argumento yo lo podría decir. Y yo he dado la mano en un montón de casos públicamente y no con esta vehemencia, con más vehemencia. Nos hemos sacado de la cárcel de gente inocente que ha estado 10, 12 años. Pregúntenle a ellos si alguna vez mandaron un centavo. Pregúntenle si alguna vez yo he cogido, no, un centavo, media, peja, prieta, de Ana y de cualquiera que yo haya hablado a favor de ellos. Yo lo que hablo va a ser razonamiento de qué es lo correcto en este caso hacer. Y lamentablemente, precisamente por eso, es que el caso va por el camino que va. Porque no atienden lo que uno le dice, que deben de razonarlo. Si hubieran razonado lo que había en relación con Luis Gustavo Rivera Sejo, desde un principio. Ese es el manco. Ese es el manco estaríamos en esta historia ahora. Ahora, porque miren, usando los mismos argumentos que él hace para decir que es posible que Ana esté envuelta, pues lo debe utilizar para ver por qué el manco no está envuelto. No, no, yo no digo que Ana esté envuelta. Yo siempre he dicho que Ana sabe y que se ha callado algo. Esa es una cuestión de semántica, es una cuestión de semántica, pero lo está diciendo. Tú dices que fue, pues, que todo apunta a ser que fue el manco. Que tenías algo que nos iba a decir, una bomba de hidrógeno que le ibas a decir hoy aquí. Sí, la voy a decir. En la perrera. Bueno, primero déjame analizar rápidamente el manco. El manco es un individuo que estuvo en las Fuerzas Armadas y que con sus dos manos asesinó a una persona. Lo liberan porque determinan que no tiene capacidad mental para responder por eso. Lo mandan a Puerto Rico. En Puerto Rico se esgarita por ahí. Tiene un accidente y pierde la mano esa que perdió, el pedazo de mano que perdió. Sigue usando estufes asientes, sigue siendo un muchacho bien malo en la calle. Lo meten a un área donde meten las personas que están homeless por ahí dando cantazos y allí mata a un individuo. Primer dato interesante para un investigador. ¿Cómo lo mató? Produciéndole heridas profundas en la cara. Le digo, profundas heridas en la cara. No tenía un cuchillo, cogí una botella y la rompió y empezó a darle en la cara. ¿Y las heridas son compatibles con las heridas del niño Lorenzo? Por eso. Bueno, no son compatibles. ¿Eso es lo que dices Agardiel o lo que dices tú? Son en la cara. ¿Son compatibles? No, no, son heridas en la cara. Ok, ok. O sea, le gusta atacar la cara de las personas. Y ahí vamos a llegar al punto ese que yo digo que tengo para hoy. Entonces, ¿qué ocurre? El individuo lo acusan de una tentativa de asesinato y lo ingresan. Se muere el individuo, lo llevan al tribunal, le archivan el caso de tentativa de asesinato y le someten el caso de asesinato. Y el disparate de la gente del gobierno, para no decir a qué agencia pertenece, que lo llevaba, toma los papeles, enséñalos allá en la cárcel. Y le da los papeles a él para que él sea el que los entregue en la cárcel, en admisión cuando va. Pues el manco, aunque tenga una discapacidad mental del nivel que sea, no es bobo. Es un individuo que hizo una de las notas más altas en el College Board en Puerto Rico. Ese individuo. Bueno, por lo tanto, el individuo coge el papel donde lo acusan de asesinato y se lo esconde en el bolsillo y enseña el papel de la tentativa de asesinato y que ya estaba archivado ese caso. Y en la prisión dice, pues tú te tienes que ir, pues suéltame. Y lo soltaron. Entonces él coge un pon y él quería el pon que lo llevaran hasta San Juan. El tipo le dijo, no, no, yo paso por Dorado. Le dijo, pues déjame en Dorado, ese es mi área también. Y lo dejan en Dorado. Y él tiene sus papeles en los bolsillos de esto. Y él se va al área donde está el shopping center que queda al lado sur donde vive Ana. Allí empieza de una vuelta a la otra. A la hora, después de medianoche, empieza a llovignar. Y él va y se mete a un sitio de vender hamburguesas que hay ahí al lado. Y la muchacha le dice, mira, aquí no los queremos ustedes. Aquí chica, está lloviendo, dejamos que se ha alejado la puerta. Lo dejan. Sin lugar a dudas estaba allí. El que lo llevó lo dice que lo dejó allí, en Dorado. Y lo ven a esa hora, a cinco minutos a pie de la casa de Ana. Hay testigos. Hay testigos. Y hay testigos también que vienen a Ana llorando esa noche, acompañado de Naldi en ese lugar. Eso es embuste. Ese testigo no aparece y no ha aparecido ni nada una declaración que sea así. Dice que creía que era Ana la que estaba llorando, pero no puede identificar. Porque ese negocio tiene que haber cámaras de video. No apareció nada. No hay nada en los videos. Yo quisiera... De hecho, eso no coincide con lo mismo que él dijo, de que estaba en la casa con aquel que tuvieron sexo, que esto, que lo otro, que chequeó la casa y que se acostó. O sea, ya hay dos versiones que no coinciden. Yo quiero saber algo. ¿Cómo hay una persona, el manco, que dice, sí, yo estaba allí, yo lo maté? ¿Vos lo has dicho? Él lo dijo. ¿Lo ha dicho? Lo ha dicho, no una vez, más de una vez. ¿Por qué nadie dice, pues vamos a meterle mano a este hombre, vamos a chequear, vamos a llegar, vamos a investigar bien? ¿Por qué? Deja que Alejo termine, porque Alejo está en un relato de que el manco ya estaba en el negocio. Ahora, no hay duda de que el manco estaba esa noche. Estaba allí alrededor de la medianoche. De ahí en adelante, ¿qué ocurre? Pues miren, el manco dice, y a quien él le ha hecho esta confesión, la ha hecho más de una vez. Y lo lindo es que las versiones que han dado en diferentes años son casi exactamente las mismas. O sea, cuando yo doy un embuste, a los dos años, a los tres años, algo en ese embuste lo voy a cambiar. Porque tú no... El embustero tiene que tener memoria, como dicen. Como sea, cuando el niño muere, Lorenzo, los investigadores que fueron allí, no hicieron, yo quiero decir la palabra, no la puedo decir, no hicieron un caramba allí. Ellos llegaron a bien y se fueron. Allí nadie examinó esa escena. ¿Por qué? ¿Qué le examinan después y encuentran el papel? Porque es cuando el patólogo dice, esto es un asesinato, así, así. Entonces vamos a chequear la escena, aunque ya la mandamos a limpiar, mandamos que votaran en matre. Lo mandó el gobierno a votar. Mandaron a limpiar el gobierno. Vamos a la escena. Eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pues entonces hacen un chequeo completo de Toledá. Yo fui allí con Héctor Verdecía, y Héctor Verdecía, que trabaja con Marcano, está ahí de testigo. Nosotros fuimos al sitio y nos metimos por detrás. Allí estaban trabajando. Encontraron el papel cerca de la puerta de atrás, por donde el manco dice que entró. El gobierno dice, no, esa puerta no la usaron. Nadie entró por ahí. Pero fue un locksmith al sitio, un cerrajero y de ese lado, que habían abierto la puerta. Ok, eso es un punto que lo debatan ellos después. Pero los papeles del manco aparecen allí. Cuando aparecen los papeles del manco, yo me entero inmediatamente. Y lo digo en el programa de Marcano. Dije, miren, aparecen unos papeles en un sitio que están señalando a una persona y posiblemente este caso esté solarecido. Esos papeles los plantaron allí, Alejo. Es lo que él dice. Pero fíjate, se le olvida a él. ¿Quién los plantó? Las personas que formaron el libreto para encubrir el crimen del niño Lorenzo. Pues mira, mira, fíjate para que tú veas. Héctor, eso lo dice Somoza, secretario de Justicia. Dos semanas después, la fiscal del caso, y está grabada, dijo que no, que el manco estuvo allí. Esa es la fiscal del caso, señores. No estoy hablando de... Ok, y si el manco estuvo allí, Alejo... Ya lo admite. Alejo Maldonado, si el manco estuvo allí, la directora del Instituto de Ciencias Forense en aquel entonces era María Conte Miller. Ella dijo una vez, a preguntas de la prensa, de que ella tenía evidencia inexpugnable e irrefutable. Estamos hablando de estudios de serología, ADN, etc. Si fue el manco, ¿por qué entonces el manco no está preso y se acabó este caso? Eso es lo que están haciendo ahora, buscando ese tipo mismo de prueba. ¿Por qué? Porque ellos buscaron que hubiera de las otras personas. Y lo que yo dije aquí, que yo lo expliqué, el hecho de que tú tengas una prueba de ADN que establezca que pertenece a una persona, tú eso lo estipulas, si es de ella. El problema es cómo llegó eso allí. Alejo, me interesa que termine el relato, ¿verdad? Para saber qué es lo que... cuál es su conclusión. Porque nos interesa escucharlo y saber cuál es el propósito de este hombre para matar a este niño. O sea, ¿por qué? Vamos a eso. Vamos a eso. Este... Sin lugar a dudas, la misma fiscal del caso señala que él estuvo allí, pero que lo llevaron después de haberlo cogido a la muerte para que se echara la culpa. Oye, si eso hubiera sido así y el FBI estuviera sometiendo ese caso, ya hubieran determinado quién fue, cómo fue y todo. Y eso es una versión que ella tenía de las mismas versiones disparatadas que dieron durante todo el tiempo. Ok. Pero entonces, ¿qué dice el manco? Él llegó a esa casa. Como yo he dicho toda la vida, en un programa de Rubén, él lo sabe, que lo tiene grabado, que yo dije que solo dos tipos de personas habían cometido ese hecho. Una persona que llegó a ese lugar hacer lo que las personas llegan a las casas hacer de noche, robar, la hulta, la violar, hacer maldades en las casas. O una persona que fue a hacer algo de eso enviado por alguien. Y de ahí no sale, joven. ¿Y quién lo pudo haber enviado? Bueno, si hubiera sido esa una de las dos versiones, resulta ahora que no. El individuo insiste en que él fue allí a robar, a buscarse un billete. Y entró a la casa, esa es la versión de él. Él dice que fue a la cocina, que cuando entró se encontró al niño que salió. Y ahí es que le del golpe. Yo oí al mismo Héctor diciendo que cómo era posible que un individuo con una mano cogiera un niño fuerte, robusto, esto, que le tapara la boca, que lo agolpeara y que no se saliera un grito y no pudiera hacer nada. Pues mira, ese mismo individuo con una mano mató a un individuo más corpulento con él. y los personas de interés en dos asesinatos más con una mano. Ese es el individuo que se iba a capear al punto que había en la biblioteca en la Universidad de Puerto Rico, al punto que había en la Universidad de Puerto Rico en la biblioteca. Él se iba a capear allí y a chavar con todos los muchachos que habían allí. Le tenían terror allí porque con una mano le daba a todo el mundo. Pregúntenlo allí. Esta es la foto del manco, Alejo. Ese tuco mata a uno. Tú le metes ese tuco. ¿Cómo tú a un muchachito fuerte de ocho años que jugaba soccer? Tú le vas a tapar la boca para que no grite y con qué otra mano le vas a dar las puñaladas y entonces ¿por qué el manco si le da las puñaladas a él? ¿Por qué primero lo tira contra la pared le revienta el cráneo y después viene y procede a darle las puñaladas? Eso no hace sentido de ninguna clase. Ahora lo va a tener. Para mí no la tenía. Ahora lo va a tener. Lo vas a escuchar. Eso es lo que yo traigo. Entonces el individuo dice que él entró se encontró con el niño y le da un cantazo con la mano con esa mano fuertísima que él tiene. Y como yo digo estaba hablando ayer con una persona que me dice vete los que juegan golf para que tú veas lo fuerte que tienen una mano y la otra no. ¿Por qué? Porque es la que utilizan. Y el manco la mano que tiene el manco con esa mano que tiene le daba pela a todo el mundo en la universidad. Le tenían tejón en la albergue le tenían tejón en la cárcel donde estaba por lo fuerte que era. Y para tú darle a un niño un cantazo con una mano y tú la tiras y lo gestrella contra la pared y le produce el severo trauma cráneo cerebral que tenía pues mira Entonces ya para qué era apuñalada Alejo si ya estaba el niño fuera de pelea. Esa es la que vas a entender ahora. Eso es lo que vas a entender. Pues el niño dice él dice que fue a la cocina y después cogió un cuchillo y viró. Él describe el cuchillo y lo dibuja y da la casualidad que el dibujo que él hace el cuchillo es igual idéntico a lo que había en casa de Anacacho. El FBI fue ahora y se llevó el gesto de los cuchillos que habían allí porque él lo describe exactamente. ¿Qué dice él? Que él salió de allí y cuando salió él cree que era una piscina cerca de una piscina en tejó el cuchillo. En aquel entonces el FBI ¿qué ocurre? Llega esa confidencia el individuo que recibe la confesión no puede ir al Estado ¿por qué? que lo pueden desaforarse es abogado lo van a demandar por confidencialidad por un montón de cosas se va a la federal y habla en la federal con una persona mujer mira yo tengo esto y no puedo dormir por lo que tengo que me han contado nosotros no tenemos ese caso vete al FBI y él se va y se reúne con Fraticelli mira Fraticelli esto es lo que hay so, so, so y le explica Fraticelli dice no tenemos el caso pero aquí hay un individuo agente federal que lo están involucrando en esa muerte presumo yo que eso fue lo que ocurrió él llama a su supervisor a Washington mira esto es lo que hay en un caso estatal pero están señalando agente federal pues verifiquen si el individuo en verdad fue y por eso es que el FBI monta al manco un cajo y va allá que lo cogieron ustedes cuando tú estabas con la Comay con una guaguita quien les avisó yo no sé pero lo cogieron ¿qué hace Somoza? Somoza todo el tiempo decía que nosotros los socios de nosotros son los federales pero en ese momento no eran socios de ellos y se fue donde la fiscal federal y se quejó de que estaban interviniendo un caso soso en ese momento la intención de los federales era buscar el cuchillo que ahora cuatro años casi después trajeron un equipo especial de Estados Unidos para buscarlo en todos los parques que hay allí en las casas en los patios yo espero que la información que tengo que encontraron algo eso lo vamos a ver pronto ¿qué dice en otro programa de televisión por ahí? que fueron y que a la casa de la mamá de William Marrero busca el cuchillo la mamá de William Marrero vive en el caramba más abajo de esa casa no es en toda esa área donde estaban buscando pero como sea él dice que lo enterró y que él se fue de allí ¿y cuál es la idea de enterrar un cuchillo después de matar a un niño? es un loco desaparecerlo le puede haber echado ketchup y con eso y no podíamos decir nada porque es loco yo mato a una persona y me voy con el cuchillo un loco un loco un loco va a perder el tiempo él va a perder el tiempo entonces en enterrar el cuchillo un loco un tipo que comete un crimen y pierde el tiempo con una sola mano porque tiene una sola mano tiene que abrir el hueco con una mano y entonces enterrar el cuchillo pasar todo ese trabajo y después dice que se lavó las manos se la va a la abajo una en la piscina porque lo que le falta o sea tiene una sola mano o sea es inconcebible esto es algo que de verdad te lo digo que esto es ciencia ficción no pues escucha lo que te voy a decir canal 46 de Walling ciencia ficción escucha lo que voy a decir que ahí que voy quien es el manco no me encanta oírte pues el manco es un individuo que tiene familia como todo el mundo tiene y tiene su madre una madre lo parió y la mamá de él empleada de la junta de calidad ambiental yo tengo el nombre no lo voy a decir aquí la señora se merece esa confidencialidad donde se pueda proteger esa señora tiene un jefe en la junta de calidad ambiental en presupuesto donde trabajaba y esa señora sale embarazada de su jefe de la junta de calidad ambiental su jefe tiene matrimonio tiene todo y se forma por lo que necesitan se que se formen los trabajos donde el jefe embaraza a la mujer aunque tiene mujer y tiene todo se corre y corre que se forma y de ese embarazo nace un niño ella estando casada tiene un niño de otra persona ok para no entrar en muchos detalles cuando ese niño nace el mismo manco dice que ese es el fruto de la traición que ese es el fruto de esto y que hay que matarlo la mamá se lo cuenta a sus amigas más íntimas en la junta de calidad ambiental mi hijo fulano quiere matar el bebé mi hijo quiere matar el bebé mi hijo quiere matar el bebé y él lo dice y lo repite en dos o tres ocasiones que había que sacarlo y que había que matar a ese niño que hace la mamá tiene tanto miedo que deja su trabajo por el problema que tenía por las cuestiones de empleo y que la esposa del otro la había llamado y esto y lo otro y se va al sitio más lejano que se puede ir viviendo en Puerto Rico para no decir tampoco aunque yo sé dónde está y se lleva a su niño pero en la mente del manco ella sigue diciendo me tengo que ir porque él quiere matar al niño pues miren cuando el niño Lorenzo muere su hermanito que él quería matar que tengo el nombre y el nombre se deriva de la época cristiana por decir algo el que me oye sabe lo que estoy diciendo este él cuando se mete a la casa el niño Lorenzo dentro de la locura que los locos tienen tiene que tenerle esa imagen todavía que hay que matar a ese niño su hermano pues miren su hermano tiene un gran parecido físico es forma de la cara tipo de ojo tipo de labio tipo de nariz que el niño Lorenzo cuando él entra a la casa y esto es un trabajo que tiene que hacer el FBI que es el que está bregando con esto con su unidad VAU el Behavioral Analysis Unit que es la que analiza esto yo hablé con un psiquiatra y si no tengo problema lo traigo aquí para que nos explique cómo el manco puede haber proyectado el odio que le tenía a su hermanito y que él quería que se muriera que había que matarlo y que cuando esa noche llegó dentro de las locuras que los locos tienen él en vez de ver al niño Lorenzo al que viera fuera a su hermanito y eso explicaría por qué después de darle un severo trauma cráneo cerebral que lo mató fue y buscó un cuchillo y le hizo las heridas en la cara que es las heridas que él entiende que descargan su javia y que producen lo que él quiere producir el dolor del ver la persona en la cara cuando él le hace el daño yo no voy a decir que él confundió y en vez de matar al niño Lorenzo mató a su hermano pero hay una posibilidad grande dentro de la locura del loco que cuando él mató al niño Lorenzo al que mató fue a su hermanito y era el que él quería matar esa es una historia preciosa la que has contado aquí yo estoy a punto de llorar y es real es real y después tengo pañuelos tengo dos te puedo prestar uno porque necesito el otro por si toso pero te puedo prestar uno porque te seque las lágrimas pero así es esa es la realidad y dentro de las locuras de los locos y ese es el problema que tenemos con la gente que no tiene capacidad investigativa que no tienen capacidad de ver más allá de lo que le ponen al frente a lo que ellos han hecho ni lo que han investigado lo que la gente le dijo el monkey si monkey do ah yo ya que dijo algo lo voy a repetir y lo sigue repitiendo y repitiendo el problema es cuál y pues miren el que tenemos ahora esa repetición de los disparateros de Julio Meléndez de Rosa de Somoza de la fiscal y toda la parafernalia de disparateros que han estado alrededor de este caso le han colado a ellos ellos lo han repetido y han creado opinión pública y por eso es que el 90% cree que Ana está responsable Alejo tú entiendes que el programa super exclusivo culpó y encauzó y señaló a Ana Cacho y la hizo responsable de este crimen ese programa ese programa yo miren vamos a ponerlo claro yo entiendo ese tipo de programas eso es un programa de entretenimiento tienen que traer el tipo de información porque miren si fuera como dice Héctor que estaba diciendo ayer que si no fuera por nosotros el caso ese y el de eso hubiera estado archivado y por qué ustedes entonces lo han sacado en el programa porque se haga justicia porque se haga justicia porque se debe de hacer justicia oye y los casos que son 3 y 4 veces peores que eso el de la mamá de San Juan Park de Loreny que mataron a la señora y a los dos niños ellos lo mencionan ellos lo han traído lo han tenido todo el tiempo en el radio no ¿por qué? porque no llaman la atención del público ellos tienen los programas de gente de dinero que la gente los ve como malditos como tienen dinero y quieren esconder y eso es lo que atrae público en ese programa en ese programa igual que en el programa dando candela donde estamos ahora escúchate esto nosotros no solamente abogamos porque se resuelve el caso del niño Lorenzo sino porque se resuelve el caso del banquero Españoletti Mauricio Españoletti que lo tirotearon en el expreso nosotros abogamos también porque se resuelve el caso del naturópata que lo matan frente a la esposa y todavía la esposa ni siquiera ha podido decir quién fue el que lo mató nosotros abogamos también porque se resuelva el caso de Loreny de San Juan Park que no se ha resuelto nosotros quisiéramos que se resolviera el caso de quién fue el que disparó la bala dichosa maldita perdida que mató a Carla Michel nosotros quisiéramos que se resolvieran todos y todos los casos lo que pasa es que el caso del niño Lorenzo ha tenido una serie de cosas tan lamentables como lo mismo que cuenta la psicóloga de la Universidad de Puerto Rico Elsa Caldarla en la sentencia de la jueza Sonia del Toro Padín donde dice que la nena chiquita y esto yo quiero que tú me expliques esto porque yo no tengo que tener capacidad investigativa porque yo soy actor y animador y presentador el investigador aquí eres tú o sea tú me tienes que explicar esto porque si fue el manco el que mató al niño Lorenzo porque le recordó al hermano y porque los locos son así y porque esas son reacciones que le ocurren en un momento que le pasa por la química del cerebro y hay que actuar de esa forma porque entonces doña Ivette le decía la mamá de Ana Cacho abuela del niño Lorenzo le decía a las niñas ustedes no digan absolutamente nada de lo que pasó aquella noche allí ustedes no hablen nada por eso es que Ana Cacho en este momento no tiene a las niñas le quitaron las niñas por eso por la influencia y por la injerencia de su madre que significaba la mamá diciéndole no digan nada acuérdate que esas niñas pero fíjate que lo cogen por otro lado lo cogen por el que no es no 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 tienen capacidad de ver las dos caras la moneda vamos a hacer una cosa señores vamos a hacer una cosa dame lo último para irnos a una pausa rápido lo último que te estoy diciendo es que mira en la sentencia de la jueza Sonia del Toro Padín reza de que precisamente no se le dan las niñas la custodia de las niñas a Ana Cacho ¿por qué? porque oígame le estaban lavando el cerebro a esas muchachitas continuamente estuvieron 21 días 21 días en casa de Diana González la hermana de Vivette tía de Ana Cacho esas muchachitas lavándole el cerebro continuamente de que no diga que no diga que no diga si fue el manco ¿por qué? dilo mi vida que fue un hombre que le faltaba un brazo y que ese hombre fue el que mató a tu hermanito porque fue el hermanito no fue un amigo ni un vecino ¿por qué doña Iber tiene que decirle entonces a esas niñas no digas lo que pasó aquella noche allí chico esas son cosas que no mira no hay que ir a la escuela para entender de frase Héctor dice que ella decía no digan lo que pasó allí eso no es no hablen del caso no 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 hablen del caso no no se lo dijo de los muertos no se habla oye se lo dijo Elsa Cardalda tú tienes que aislar tú tienes que aislar los menores que se van a traumatizar más con la experiencia que sufrieron cortarle la comunicación que no hable más de eso no le dijeron no le diga la policía en algún momento no le dijeron eso no le diga las autoridades que no hablaran con la gente en la escuela en ningún lado sobre eso y yo hubiera hecho lo mismo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en breve con más con el público llamadas del público pueden llevar aquí a la perera por el 6539910 6539910 esta es la perera de Salsó la edición especial travieso versus Maldonado estamos aquí en la perera de Salsó 9-6 en la mañana 9-6 minutos en la mañana Alejo Maldonado te tocaba contestar en este momento a travieso bueno bueno mire que les digo este yo lo que te he hablado hay cosas yo lo sé no yo sé de lo que me hablaste la influencia de doña Ivete yo lo sé yo lo sé miren en Puerto Rico el sistema judicial en muchas ocasiones es bluff la información que yo tengo es que esa misma juez que dio esa decisión demostraba mucha simpatía por la posición de Ana y de sus niñas pero por una casualidad de la vida jadicó una solicitud para ascender al tribunal apelativo y de ahí en adelante por una casualidad de la vida se fue del lado del gobierno aquí hay una bárbara que no la hemos mencionado y no podemos dejar mencionar la bárbara más grande que ha habido en este caso que es doña Janice Grisarri ella prestó su departamento el poder de su departamento para que el gran abuso que en mi opinión aunque esto discrepe el abuso peor más grande que se ha cometido contra una mujer en Puerto Rico contra una madre es el que se ha cometido contra Ana Cacho y Janice Grisarri fue una de las herramientas principales en ese abuso y eso eventualmente va a salir acuérdense pues miren en este caso la juez dio una decisión pero lamentablemente tenía una solicitud de para ascenso y yo cuando hay eso por el medio como yo estuve en ese ambiente pues yo no le doy mucha importancia a las cosas que bajen por ahí no le doy así que la decisión de lo que ella escribió y lo que dijo bueno pues lo escribió lo que dijo es lo que vale pero eso que dice Alejo yo solo respeto muchísimo y yo vuelvo a reiterarme y sigo diciéndolo yo no creo ni creeré jamás que Ana Cacho mató a ese niño ni que tuvo nada que ver con la muerte de ese niño pero entiendes que fue negligente es lo que tú en lo que te sostienes entiendo 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 de que debió cuando a ti te matan un niño y tú eres madre a ti te importa muy poco lo que puedan pensar de ti y lo que pueda pasar contigo porque te quitaron parte de tu vida y eso es lo que sobre todo las mujeres en Puerto Rico las madres de Puerto Rico recién tendían a Cacho por eso la inmensa mayoría la critican a ella porque una mujer no puede estar pensando en otras consideraciones que no sea la de decir lo que pasó lo que vio y lo que ella se imagina porque si la prensa especula oye texto si la gente en la calle especula como yo que me matan a mí yo que soy la que está pasando por esto no voy a especular y decir caramba tiene que haber sido fulano tiene que haber sido ciclano tiene que haber sido un novio que tuve hace mil años o sea pero ella se cierra a bandas claro yo sé que le dicen Wanda Casiano inmediatamente le dicen que usted es sospechosa eso fue otro error grave que se cometió decirle mamá tú eres sospechosa si no le hubieran dicho tú eres sospechosa yo estoy seguro que quizás por la buena pero todo fue negligencia 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 en el comienzo en el génesis de esta investigación tú jamás le tenías que haber dicho sospechosa a Ana y le hubieras podido sacar más ahora vuelvo y me reitero vuelvo y me perdóname ya con esto termino esta parte ella no tuvo nada que ver con la muerte de ese niño pero no ha dicho todo lo que sabe eso es lo que el pueblo reciente ah bueno ahora pues ahora ahora estás cambiando no yo no estoy cambiando nada que he cambiado al principio dijiste que era negligente y que ella tenía que saber que era responsabilidad de ella no 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 a raíz es que no mire hermano el delito de negligencia creo que prescribe ya en cuestión de un año más o menos creo que son cinco años cuatro ya creo que le queda un año para prescribir se le podría a ella erradicar cargos por negligencia claro que sí porque ella era la que estaba al frente de esa casa ella era la que custodiaba a esos niños y ahí ocurrió un asesinato si yo le dejo a Yamaris ahora a la torre a un niño mío de tres años porque yo me voy al cine con mi esposa eh Isabelita y cuando llegue el niño se cayó yo voy a culpar a Yamaris y me voy a decir pues si yo te lo dejé a ti tú eres la babysister tú eres la que eres responsable de lo que le pasó a ese niño pero si yo estoy durmiendo eres responsable igual pues tuviste mala suerte Yamaris tuviste mala suerte pero no tuviste mala suerte pero de verdad sinceramente que había que estar más pendiente de la situación mire con ese como yo voy a hacer estar las 24 horas de la noche o sea las 8 horas que duerma el niño estar ahí así con los ojos abiertos por eso mira con ese razonamiento todos los guardias caen en los bancos asaltan un banco y como eran los que estaban custodiando al banco y eran los que estaban a cargo del banco había que acusarlo de juego también tipo que yo le acostaba a cargo ayer la custodiando a seguridad pero miren algo que hay que decir que no pase por alto Ana Cacho tenía la disposición de cooperar cuando llegó allí la llevaron a fiscalía abrió la puerta de la oficina de la fiscal y desde la puerta que le dijo la fiscal no le dijo mira tú eres sospechosa ojalá hubiera sido así no fue eso lo que le oye tú vienes acá a mí no me importa con cuántos machos tú te hayas acostado ni lo que hayas hecho siéntate ahí para que me digas lo que le pasó a tu nene eso fue lo que le dijo oye cualquiera de una voz fe y se va para el caramba cualquiera porque esa no era la forma de hacerlo fueron ya prejuiciados seguro vamos a la llamada tenemos el cuadro lleno y tenemos un anónimo que dice que estuvo en el albergue con el manco adelante a león tiene razón en cuestión del manco por las manos porque él estuvo janguiendo para acá para el izquierdo para acá para la gente y en el momento se fue para las costales de Jesús Santurce y allá tuvo una pelea con un deambulante y lo mató y una punta en la cabeza en el cuello ahí tuvo preso y salió dice que el manco tuvo una pelea con un deambulante y le metió una punta que tiene fuerza el manco el juez sabe que tiene fuerza vamos a la próxima llamada tenemos a Luis de San Juan hola buen día buenos días si bueno mi pregunta es la siguiente si la teoría del manco es correcta como se explica que después el niño aparece acostado en su cama tranquilo como si nada hubiese pasado aquí no la dejo tiene alguna explicación ya yo lo dije parece que se te pasó esa parte si la niña pequeña la niña pequeña la hermanita pequeña de él dice que un fantasma tiró su hermanito a la cama o sea que él le da el golpe y miren le da el golpe en el pasillo va le da las heridas pulso cortante que tenía en la frente en la ceja y en el temporal y entonces lo coge y lo tira a la cama y la hermanita es la que dice que un fantasma lo tiró a la cama o sea que el fantasma es el que lo haya matado obviamente dentro de la incredulidad de la niña que no no realiza que hay alguien dentro de la casa lo ve como un fantasma me imagino yo claro a lo mejor piensa que está soñando también anónimo anónima de río piedra adelante hello buen día adelante anónima si buenos días mire yo siempre he dicho que no que se han ido siempre por anacash y aunque el padre vivía y yo siempre he dicho a mí qué pasa con él persona celosa y perseguidora no estoy diciendo que fue él pero la persona que fue o como le dijo ahorita con Alejo si no me equivoco verdad que lo pudo haber mandado se equivocaron de víctima a lo mejor la persona no iba en contra del niño a lo mejor la persona iba en contra de otra persona que vivía en esa casa y yo le voy a preguntar una cosa a usted señor y perdone que otro detalle perdóname otro detalle cuando ustedes vean los videos desde un principio del señor Ametali que iba con una foto del niño y cuando la cámara lo enfocaba era que él besaba la foto y se echaba a llorar mientras tanto él iba a lo más tranquilo si tuve una época haciendo eso hasta la semana pasada la última fue la semana pasada ustedes creen que y era cuando las cámaras lo enfocaban la semana pasada lo vieron en el centro comercial cuando estaban planeando cómo es ponerse para que los retrataran tristes porque la sierra lo estaba viendo Ana oye ese es el acosador por un pulsivo más grande que ha parido madre en Puerto Rico Ametali y ha sido respaldado por su primo que dice yo era primo del bebé que mataron oye si nunca lo viste cuando era nunca compartiste con él ese es Carlos Sánchez pero Ametali yo lo dije una de las teorías principales era como yo lo dije ahorita que una de las personas había ido ahí a hacerle daño a alguien enviado por alguien y dentro de ese posible escenario encajaba él perfectamente pero ahora yo te pregunto a ti entonces por qué Ana Cacho quiere que cremen el niño inmediatamente y cuando Ametali se niega a que se produzca la cremación Ana se molesta o sea cuál es la idea cuál es la idea de querer cremar el niño ahora mismo vamos a cremarlo ya mismo y fue precisamente fue precisamente Ametali el que se opuso a que cremaran el niño y por qué si Ametali hubiese tenido algo que ver con esa situación mira le hubiera convenido que cremaran el niño no él quería que se quedara el cuerpo ahí para que siguieran investigando o sea yo no compro Alejo perdóname pero no te compro Carlos Sánchez es una persona decente y Ametali también ha sufrido muchísimo por la muerte de su hijo a mí son dos charlatanes los dos Milton Rodríguez esa es tu opinión la mía y la tuya es aquella la mía no creo que sean charlatanes Milton Rodríguez rápido vamos a hablar de Milton Rodríguez el libro que escribió vamos tenemos a José adelante José sí bueno conmigo ok buen día mira es que es una pregunta que a lo mejor la han contestado pero yo no tengo no la capté el tipo es brillante el tipo maneja unos papeles cuando lo ingresa a una institución y sale libre entonces el tipo va a cometer el delito nadie sabe que fue él y el tipo que se levantó un día y dijo ay Dios mío este cargo de conciencia este me voy a entregar porque como aparece el tipo como lo vincula las autoridades en la escena porque esos papeles de escarcelación aparecieron en la parte de atrás de la casa en el piso tirado con el nombre de él y fueron plantados allí por alguien que le convenía echarle la culpa al man eso es lo que esa es la opinión del gobierno y de Héctor pero la opinión del que lo el que lo tiró al sitio bueno hubo alguien y era la opinión de ellos yo lo oí hablando por televisión que no y lo oí a un fiscal y a un agente él tiró esos papeles en el molis llegaron hasta allá miren yo fui con Héctor Verdeci el productor de esto Marcano a ver si eso era posible señores de donde él estaba en el shopping center a la pared final del shopping center hay cerca de 200 pies después está toda la calle por el medio después está una casa y después está la casa de Anacacho y el viento viene en dirección contraria como caramba esos papeles podían llegar allí si nadie los llevaba específicamente al patio de ellos al patio de ellas y al lado de la puerta vamos con Rodríguez hola Rodríguez buen día sí buenos días buen día saludo tengo dos preguntas para lejos si se estableció el motivo a que fue esa noche la residencia el manco si se comprobó a que fue y si el manco se ha probado que es experto abriendo cejaduras ya que esa cejadura aparentemente alguien la abrió pero no se le causó daño y como es posible en una tercera que después que comete un crimen que lo que uno busca hacer ya está ahí rápido para cogerle ese cuerpecito y ponerlo en la cama a ver si se pueden contestar por lo menos las tres y enterró el cuchillo y lo puso en la cama y limpió hizo aquí hizo tantas cosas el manco después antes de irse cuando tenía que haber tú sabes flidecin él no él hizo un montón de cosas para aparentemente para que lo cogieran para regar bastante ADN ahí en el cuarto si hubiese sido el manco no hubiera caso señores si hubiera sido el Luis Rivera Seijo ya esto no estaríamos Alejo y yo discutiendo este caso aquí Alejo bueno miren la puerta un cerrajero yo no soy cerrajero un cerrajero dijo que la habían la habían manipulado y de hecho le voy a decir más este era por el sitio que Amet Ali entraba a esa casa cuando iba a buscarle las cosas de Ana a chequearle las pantaletas a buscarle dentro a esconderse dentro de la casa en las computadoras se metía en las computadoras donde se trepaba en el techo y se guindaba por la ventana para ligarla todo ese tipo de cosas por ahí era que entraba este y vamos a decir algo los locos son locos y lo que para usted tiene una explicación para los locos no tiene explicación por eso es que tú cuando alguien hace algo acá tú dices ese tipo está loco por eso es que lo dice porque se sale fuera de todo lo que tú puedes analizar de la norma por eso es que es loco y yo no digo que vamos a aclarar esto yo no digo que el manco mató al niño yo digo que hay una confesión de parte de él y que hay mucha evidencia que nos indica que sí es posible que él lo haya hecho pero más que Ana y no hay nada que indique que Ana o su gente participaron basado en la evidencia basado en la evidencia que hay este señor Milton Rodríguez escribió alguna verdad en ese libro o fue simple y llanamente una búsqueda de él para buscarse unos pesos pues ya está pagando este por el disparate que hizo y es lo que yo digo en Puerto Rico hay investigadores hay investigadores que era Milton en la policía Milton en la policía era un técnico de huellas digitales muy bueno nada más nada más y eso es una milésima parte quizás de lo menos que debe conocer un investigador para trabajar una escena y trabajar un caso de esto pero el policía se retira y por ley le tienen que dar una licencia de detective privado y tenemos un montón de detective privado por ahí que son un bluff y él era un bluff vamos con Víctor de la calle Víctor bueno Alejo es para exponer una situación si yo estoy en mi casa viendo televisión mi hijo se sale a la calle y le atropella un carro ahora si en ese momento yo estaba ebrio o estaba teniendo relaciones con mi esposa me hace más responsable o más culpable el hecho de que yo hubiese estado sobrio o ebrio o haciendo lo que fuera bueno los detalles son los detalles yo no sé hasta qué punto tú este alebrio permitiste dejarte la puerta abierta para que el niño menor se saliera hay que ver los detalles de cada caso de cada caso sí pero el hecho de que tú estés en tu casa y te des dos palos y tengas relaciones con quien sea y que tu niño esté ahí y ocurra algo no quiere decir que tú eres responsable de eso sin lugar a dudas que no vamos con Julio 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 ¿qué pasa gordito? ¿qué pasa? mira este el marco tiene parece que tres brazos porque hacen muchas cosas muy rápido Ana llega al CDT donde fue se desaparece la gente del CDT se pierden papeles de psicólogos se pierden papeles de la abogada digo se pierden no supuestamente lo robaron se pierde cuando le hacen la primera prueba de dopaje se metieron esa noche al laboratorio y se lo llevaron mira que casualidad o sea esa es la parte que yo le compro Héctor de que hay una parte que ellos no han cooperado o sea la parte que dijiste es de ADN el ADN tiene que estar si es el manco el ADN tiene que estar por toda la casa por toda la casa claro oye tan fácil como ir a hacer pruebas de ADN bueno esa casa tiene que haberla desinfectado con cloro porque están escondiendo muchas cosas ahí no hay duda alguna de que Ana sabe quien entró a esa casa esa noche porque esa puerta mira que casualidad después de un tiempo es que ah mira manejaron la cerradura hay muchas cosas que o sea se entiende de que Ana no mató al niño pero Ana sabe muchas cosas que pueden ayudar a aclararse en este caso cuídense jóvenes gracias hermano gracias por llamarnos tú estás en el 90% de las personas que cuando crearon opinión pública en la calle caíste del lado que cree que Ana lo hizo no no Ana no lo hizo Alejo vamos a estar claros y vuelvo a reiterar bueno en el grado de coautoría es como si lo hubieras hecho y ese es el principio legal que hay en el grado de coautoría si tú si tú estás y matas a alguien aunque tú no hayas levantado las manos y tú estabas ahí en el área de la competencia tú eres yo quizás voy más allá quizás quizás voy a ir esto que te voy a decir quizás te va a sorprender y creo que es la primera vez que lo digo quizás a lo mejor el silencio de Ana se deba a una causa noble y ahí lo dejo como una causa noble eso salió a principio eso quizás se deba a una causa noble que es una causa noble yo no voy a profundizar más Alejo me entiende Alejo sabe lo que es es que el público el público también quiere saber oye eso salió al principio de que había un amiguito de la hija que estaba allí que era hijo de fulano de tal y que esto que lo otro mira allí no hubo más yo no creo eso yo no creo eso ahí se han mencionado hijos de políticos ahí se han mencionado hijos de alcaldes yo eso no lo creo eso yo no lo creo bueno no lo creo ahí se ha visto de todo en ese caso menos menos quien mató al niño correcto yo no creo eso pero te digo yo que ella no ha hablado lo que dijo este muchacho que llamó ahora yo creo que hay mucho más que ella sabe que no ha dicho punto por las razones que tenga miedo el consejo que le habrán dado no sé pero también lo que molesta le molesta al público y sobre todo al pueblo de Puerto Rico la clase media la gente pobre es todas esas decenas de abogados todas esas esas cantidades de andamiaje que se ha que se ha que se preparó no ha sido un espectáculo que es un espectáculo esta señora y ve o sea que es algo que sinceramente mira ni llamar ni nadie de las personas que nos está escuchando en este momento tiene la capacidad económica cuánto a cuánto ascenderán los gastos y los honorarios de abogados en este momento que habrá tenido que pagar doña Ivette porque Ana no tiene capacidad económica para eso es la mamá y Charles el esposo de doña Ivette que es una persona decente y que creo que es un hombre expudiente o sea esto ha costado cientos y cientos y cientos y cientos de miles y miles y miles de dólares yo no sé y yo no yo definitivamente no tengo el dinero y no sé qué pasó en esa casa pero si yo entiendo que yo soy inocente yo muevo cielo y tierra eso es lo que yo pienso yo muevo cielo y tierra y no le pago a nadie el juez Casella buscó cuatro millones de pesos usó los mejores abogados y no le pago a nadie y todo y de dónde está ahora Pablo Casella ¿cuántos años le echaron? 109 años sí pero Valcure eso fue un caso dentro de cuántos dentro de cuántos qué han pasado y con todo el dinero del mundo ahí está Pablo Casella preso y sin embargo nadie vio a Pablo disparándole a Carmen porque nadie lo vio aquí que Pablo está cumpliendo 110 años y sin embargo nadie y con todo el dinero del mundo este caso del niño Alonso es mucho más fácil que el caso de Pablo Casella y sin embargo ya Pablo Casella está preso y cumpliendo ahora ¿por qué? porque ha habido una conspiración de silencio bendito sea el señor eso es el monkey si monkey do lo que dan de hecho el gobierno todo el tiempo el gobernador el secretario de justicia el señor de los 3500 años fiscal yordulio melende los agentes que hay una conspiración de silencio pero silencio de qué no no hay silencio no hay silencio bueno pues silencio de qué miren si usted tiene dinero para defenderse se defiende porque ante el gobierno aquí se comenden barbaridades mi hermano ahora mismo yo estoy bregando con un caso de una muchacha estudiante universitaria tercer año universidad madre con un niño de dos años de edad que el gobierno le fabrica un caso descaradamente la mete en presa y lleva 11 años en máxima metida y en vega alta no tiene un chavo y qué hicieron le nombró abogado del tribunal y ustedes saben lo que hizo el abogado no hizo una mera pregunta en el juicio no contestó no intejó con testigo no hizo nada porque era de gratis y se cogió una cadena perpetua fabricaba el caso ¿qué hizo el fiscal? pues miren lo que hizo el fiscal usted sabe qué hizo que la declaración que podía allí aún con la porquería abogado que tenía sacarla ¿qué hizo? cuando cogió la declaración le dijo a la mamá del muerto con esto me jojo el caso y rompió la declaración la tiró al zafacón y ella sigue presa se está peleando el caso en corte y ahora mismo ¿qué? abogado del pueblo de nuevo y ahora mismo nombra un abogado que el mismo abogado dice mira yo no sé de esto yo no tengo experiencia en ver casos criminales pero lo nombran ¿para qué? para mantener la presa tenemos otro maldito caso de Bayamón de un individuo 25 años y medio que ocurrió se lleva una moción que la llevó el licenciado Carlos Noriega y se lleva al tribunal y el tribunal dice hay que darle nuevo juicio la probabilidad que ese individuo no tuvo que ver nada lo apela el gobierno y el apelativo viene y dice de nuevo miren sin lugar a duda concurrimos con lo que dice la web lo apelan al supremo y el supremo dice no al lugar reconsideración no al lugar y ahora jacrijan otra maldita reconsideración el gobierno no quiere que se haga justicia el gobierno en vez de departamento de justicia es departamento de la injusticia y esa es la realidad en Puerto Rico ahora si tú tienes chavos tú metes abogados que pelean y dan la pelea ahí y con tu y eso le hacen trampa porque en el caso de Casella lamentablemente hicieron trampa el mismo fiscal que fabricó esos casos allá que fabricó el caso del niño del muchacho del celular es el mismo que pusieron en el caso de Casella Sergio Rubio Paredes Sergio Rubio Paredes y fue el que manipuló la patóloga para que dijera los disparates que dio la que manipuló al que encontró el arma para que mintiera porque no la encontró y no la vio tirando nada y aunque él haya matado a la mujer fabricaron evidencia y si tú no tienes con qué defenderte te hacen barbaridades en la corteza la realidad bueno bueno pueden pasar por el facebook de la perrera de facebook y también ahí ver todo lo que ocurrió aquí en el día de hoy además de eso juzgue usted aquí hemos presentado a la versión de Alejo Maldonado la de esto el travieso no vamos a decir quién ganó quién perdió quién es el que tiene la razón llegue a usted a su propia conclusión y el tiempo dirá el tiempo dirá llegue a usted a sus propias conclusiones aquí lo único que hace falta es que se acabe de solucionar el caso y no solamente el del niño concurro concurro sino el caso de todas estas personas que hasta ahora no se le ha hecho justicia ya yo lo mencioné hace un rato todos los casos tienen el mismo mérito todos los casos tienen el mismo valor y hace falta hace falta que la policía de Puerto Rico de verdad de verdad que coja un poquito más de capacidad pero no solamente la policía lo que dijo Alejo yo estoy de acuerdo con él el departamento de justicia el departamento de justicia ha cometido muchísimos errores y vuelvo y me reitero lo que dije al principio fue un error entregarle las investigaciones al departamento de justicia y quitárselas a la policía otro gallo cantaría si la policía hubiera agarrado estos casos desde el principio y esta tarde van a poder ver en video esta tarde se va a ver parte gran parte de lo que se discutió hoy aquí en el programa Dando Candela por Telemundo a las 5 y 55 gracias a Héctor Travieso por estar con nosotros gracias a Alejo como siempre esa es la mano esa es la mano lo respeto muchísimo dale un besito dale un besito no tanto no tanto gracias a todos los que nos están el crecimiento no tiene que llegar seguro que no gracias a todos los que nos están escuchando a través de Salso y a través del internet así que saludos a todos los que nos están escribiendo por Facebook por Twitter gracias a todos por estar con nosotros aquí en la mañana de hoy en la perrera de Salso